Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy hablo de los planes que ya tengo como hechos en cuanto a mudarnos a España. Pues nos mudamos en el mes de junio. Cintia va, no sé, 14 de junio por allí con Sebastián. Mi hija, Jody, también ella se va, pero ella va en agosto, ¿vale? Porque va a pasar el verano con su madre y con sus amigos, porque no los va a ver en un año, más o menos. Yo me voy el 28 de junio y me voy en mi coche. Tengo un Renault Scenic y voy yo, también José. José es José María, que es el novio de mi cuñada, Elena, ¿vale? Y José va conmigo con el gato, ¿vale? Naim, el gato. ¿Por qué? Porque Elena ya está en España. José está aquí trabajando, trabajando en un restaurante que se llama Uno Momento, que es italiano, porque no se puede decir Uno Momento en español. Bueno, un momento. Si habéis visto el podcast que hicimos, no, lo sabráis. Bueno, José va conmigo con Naim. Somos tres. Y lo que vamos a hacer es ir en mi coche. Yo voy a quitar los asientos de atrás para usar el espacio del coche. Es un coche amplio y también he comprado una vaca para por encima, ¿no? Para poner unas cosas encima del coche también. Y vamos a bajar el 28, miento, vamos a salir el 27 para ir, para quedarnos en la casa de mi hermana que vive en Londres, ¿vale? Y vamos a pasar la noche allí, con su permiso. Todavía no se lo he preguntado. Luego vamos a bajar hacia Plymouth, ¿vale? Que está lejos, ¿eh? Está de aquí. En comparación con los road trips de los Estados Unidos, no es nada. Pero para mí, aquí en Inglaterra, pequeña, son... El viaje en total son como siete horas. Mucho. Entonces, lo vamos a hacer en dos partes. Bajamos a Plymouth y vamos a coger el ferry, ¿vale? El barco. Pero en España dicen... No dicen el barco. Dicen el ferris. El ferris, ¿vale? Con S. No sé por qué. Vamos a coger el ferris de Plymouth a Santander, ¿vale? En España. Entonces, no vamos de Inglaterra a Francia y así evitamos tener que bajar por Francia. Es un viaje de 16 horas en el barco. Entonces, tenemos tiempo para descansar, dormir un poco. Luego llegamos a Santander y bajamos. Y son seis horas de Santander a Madrid, supuestamente. Entonces, ese es el plan. Hemos pagado el ferris, ¿vale? Y, ¿sabes? Antes, no sé, no tenía mucha ilusión de mudarme a España. O sí tenía ilusión, pero no lo sentía, ¿sabes? Pero en el momento de pagar el billete, tuve como un momento de... ¡Oh! ¡Sí es verdad! ¡Me voy! ¡Me voy a mudar a España! Y fue como un momento de realización, ¿no? De... ¡Sí! ¡Es verdad! Hablábamos de miedo y ilusión, ¿vale? Cynthia y yo. Y Cynthia decía que sí, tiene mucha ilusión, claro. Pero también tiene un poco de miedo por el cambio, porque le gusta mucho la vida aquí en Inglaterra. Tiene su casa, ha sido la primera casa, su primera casa aquí, aparte de vivir con sus padres, ¿sabes? Entonces, ella tiene un poco de miedo sobre la vida allí, cómo va a ser. Y se siente un poco como... También una extranjera aquí y también una extranjera en España. Para mí, yo no tengo casi nada de miedo. Solamente como ilusión de tener un cambio tan grande. He vivido antes en el extranjero. He vivido en Marruecos cuatro años. He vivido en México dos años. Entonces, esa parte no me da miedo. Por eso yo puedo como enfocarme en... en... la ilusión de todo. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. En este momento estamos tirando muchas cosas, empaquetando, enviando cosas, vendiendo cosas que no me gustan. En nuestra sociedad, las cosas de segunda mano no son... no son muy interesantes para la gente. ¿No? A la gente no le interesa comprar cosas de segunda mano. Entonces, si tú vendes aquí en Inglaterra cosas de casa, de segunda mano, las tienes que vender por poco dinero. Y encima, la gente, por ejemplo, vendíamos el caricoche de Sebastián. y por quince libras, quince libras, ¿vale? Yo tuve que tener dos conversaciones con dos personas, haciendo un montón de preguntas sobre el... no sé... y si puede cargar mucho peso y esta bla 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 y tiene esto y... y pensé... son quince, quince libras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está bien. Está casi nuevo. Pero quince libras. Y yo acabé vendiéndolo por once o trece, trece. Porque la chica no tenía quince. Y me daba pena. ¿Vale? Pero es mucho trabajo por muy poco dinero. Pero no quiero tirarlos. Y por eso los vendo. No es para recaudar dinero. Porque no vale la pena. Es como... Mi tiempo es mucho más... valioso que pasar tiempo vendiendo cosas por diez libras, ¿no? Pero bueno. Es lo que tenemos que hacer. Pero vamos bien. Y pronto vamos a estar en España. Y qué ilusión. Cómo me gusta. Entonces, voy comentando sobre... sobre lo que... lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.